¡Hola! ¿Cómo les va? Les hablo nuevamente yo, LordChadisA44. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir con la parte 22 de Pokémon Verde Hoja. Ya estamos en Isla Cuarta, donde habíamos dejado. Donde vamos a buscar el Zafiro que nos pidió Celio para poder hacer andar la máquina para poder intercambiar con los juegos de Pokémon UV, Zafiro y Esmeralda. Así que bueno, vamos a enterar. ¡Oh, miren quién está ahí! ¡Es Gary! ¡Eh, Benji! ¿Qué estás haciendo en Archie 7? ¿Deberías dejar de copiarte de todo lo que hago? Bueno, es que ya tengo mi juego Pokémon, así que no me queda nada más que hacer en esta isla. No sé si para qué te cuento esto, seguro que no tienes ni idea de qué es un juego Pokémon. Así que no vas a completar a Pokédeze en la vida. Por cierto, he visto a alguien a quien conocemos en la isla. ¿No te haces una vuelta a ver quién es? ¿No te pica la curiosidad? Yo me largo, no tengo tiempo. Nos vemos. Bueno, como siempre, ya se lo he ofendido. El boludo este. Bueno, acá hay algo. ¿Dónde está? Ahí. Una perla, bueno. Nos sirve para conseguir unos mangos. Unos Pokedolares. Usamos Golpe de Broca. Estoy de Estrella. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué tiene la isla cuarta. Bueno. Primero, para empezar. Aquí está la guardería. La guardería, bueno, lo que tiene de especial, como ya saben, sirve para hacer huevos Pokémon. Que va a ayudar mucho para convertir a Pokédex. Así que, por ejemplo, vamos ahora. Vamos a dejar dos Pokémones. Vamos a poner a... Ah, comprar a Porygon el otro día. Ah, sí, ya lo tengo. Vamos a poner a... Necesitamos... a Adito. Adito. Palme queda acá un segundito. Y vamos a Adito. ¿Y dónde está la cosa? No encuentro a... A Hidmoly. Vamos a dejar. Y vamos a sacar a Adito. Y a Hidmoly. Y vamos a dejarlos acá. Así que cuando ya tenga el huevo puedo conseguir... A Tirogue. Que es la pre-evolución. Y puedo conseguir después a Hidmonchan y a Hidmonton. Que son las otras dos evoluciones que puede tener. Dejamos a Hidmoly. Y dejamos a Adito. Que Adito es el Pokémon que se puede... Aparear con todos los Pokémones casi. Menos con los legendarios. Las Pokémon crías como Pichu... Azubill y todos esos. Y... Con Pokémones como... Niro... Nirolina. Que esa no puede tener hijos. Solamente con Nirokin. Vamos a poner la crítica a Palme. Bueno, esta es Lucma. Este lo vamos a soltar. Total, ya no lo necesito. Nada. Bueno, esa es la guardería. Para eso sirve. Para hacer huevos y... Y eso para eso. Vamos, seguimos. En esta casa... Hay dos muchachos. Que creo que uno te enseña golpe cuerpo. Si. Golpe cuerpo. Ataque cuerpo que es. ¿Cuanto tiene? 85. Golpe cuerpo. Ataque cuerpo. Da que puede paralizar. No, vamos a enseñar. Se lo voy a enseñar. Y este chico... No. No me dice nada. Seguimos. A ver... Después... Esta es la tienda. Y aquí... Hay un muchacho que... Dice... He coleccionado un montón de cromos. Me gustaría que los vieras todo el mundo. Hola. Me alegro de verte por aquí. Estupendo, estupendo. Mira, mira. Ves, ves. Estos son mis cromos. Mira cuantos tengo. Sé que quieres alguno. Se te nota. Te daré un cromo si me cuentas algo sorprendente sobre ti. ¿Qué me dices? Y bueno... Por cada cosa que hagas... Por ciertas cosas específicas que hagas... El chabón este nos da un cromo y nos pone en la tarjeta del entrenador. Por ejemplo... Acá está el Jalea Fama. Que es algo que él quiere ver. Dice... Toma. Te lo has ganado. Y nos dan el cromo de Jalea Fama. Bueno. Eh... Nada. Si le damos otras cosas, nos da otro cromo. Que es como el que ven al lado, que está... Del lado izquierdo de donde dice entrenador. Ese cromo que tiene como... De azul, celeste, no sé qué colores. Bueno, ahí. Ese es el cromo que nos da. Aunque hay otros cromos más que creo que son uno de los huevos. Cuando conseguimos nuestro primer huevo. Que el chabón nos lo da. Y uno es cuando hacemos batallas en el coliseo del centro Pokémon. Y acá está la casa del Lore Lane. Lore Lane del alto mando. Que tiene bastantes muñecos. Así que... Suponemos que debe estar por acá. Así que bueno. Ahora... Eh... Antes de ir ahí, tenemos que... Conseguir un Pokémon que tenga cascada. Como movimiento. No me acuerdo si tengo cascada. A ver... Esperen que lo busco. No, no la tengo. Igual. La vamos a conseguir ahora. Cascada. La mod cascada. Eh... Vamos a dejar a... Andé un segundo. ¿Cuánta es esta? ¿Cuánta es esta? ¿Cuánta es esta? Vamos a sacar a un Pokémon. Vamos a sacar a... Goldlook. Me parece que aprende cascada. Vamos a ir ahí. Surf. ¿Y esto qué es? Pueblo estelar. Bueno. Mira, encontramos bastantes cosas para vender. Bastante útil, ¿no? Este que nos dice. Uy, qué fresquito. Me he hecho una organizada con el hielo de la cueva gaseada. Cueva gaseada. Bueno. Aquí van a encontrar bastantes Pokémon de tipo hielo. Así que ya saben. Vamos a ver. Estos pisos de acá que se rompen. Hay que tratar de evitarlos. A ver cómo es esto. Ahí. 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 Y ahí está. Bulteaba. Bueno. Caímos. Y ahora. No podemos hacer nada ahí. No. 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 cabeló parió. Dios. Maldito Fay. Vamos a ir por acá. Mamas. Así. Ahí. Y ahora éste. Caímos. Para. No sé si lo voy a capturar Swinut Swinut A ver ¿Algo que tengo en la fuquedad normal de canto? Ah, canto nacional No, canto 146 vistos Atrapado 135 Ah, falta poquito A ver, voy a guardar acá Si puedo hacer esto No puedo No importa Vamos a tirarnos acá Uy Como odio estas cosas A ver Bueno, ahí salimos Pero nos queda esa pokeball ahí Restaura todo Swinut Molestos Y acá está Mod 7 Cascada Bien, ahí la encontramos Yo les dije que va a aparecer A ver Vamos a enseñársela a Golduck Sí Vamos a sacar el de Anulación No lo usamos Pero bueno No me gusta Anulación Anulación Esperen que voy a hacer una cosa Por las dudas Quiero ver si puedo conseguir la pokebola No, ahí no Ay, Dios Dios Que mal te veo Ay, Dios Como odio estas cosas No me van por los huevos Go el bat Un último intento Si me va a salir ahí Que me saca un snizzle Entonces La condicha de la lore A ver Si me voy para el costado No Para abajo no puedo Ahí, ahí Bueno, voy a dejar eso Todavía creo que no es nada importante Perdón, eh Pero no No me quiero comer la cabeza con eso Surf Y luego cascada Sí Busanos Subimos Tranquilamente Y ahí está Oh ¿Y esto? Ah no Hay que meterse acá Y ahí está Yo de Lane Que dice Ni te acerques a los pokemon Que hay en la cueva Si no Te la tendrás que ver conmigo Venga ya señora No incordie Chicos Seguimos a la nuestra Bendy ¿Qué haces aquí? Bueno Yo Bueno Ya charlaremos después Ayúdame con estos elementos Necesito que me eches una mano Para frenar a esta gentusa Han estado atrapando pokemon Aquí Y vendiéndolos por ahí Vas a ayudarme Pues Adelante Vean Estos soldaditos Soldaditos de goma No me hacen un bajuño Golpe a herido Golpe cuerpo Bloom Golbat Avalancha Blue Muere Listo Ah Que cosa más endeble A ver tú Dime ¿Dónde tenés a los pokemon Que habías capturado? Dímelo ahora mismo Si no quieres que te den azura Ni en broma No pienso decírtelo Como no me lo digas Acabarás congelado Mi Lápas está Que trina Por lo que lo habéis Hecho a sus amigos Venga Lápas Bajo hielo Para para Que te lo digo Los pokemon Están en el almacén Bucket De Isla Inta Alá Ya lo he dicho Vámonos ya de aquí Pero que sepas Que todo mucho Que puedas entrar En el almacén Bucket Ja 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 Ahí se van los cobardes Bendigasias Ha sido Pedísimo Yo he nacido aquí Y he pasado toda mi vida En estas islas No sabía que esas golfas Que eso Hay golfas Es mala palabra No sabía que esos golfos Estuvianos por aquí Sueltos Y bueno Listo Como dato adicional En esta partecita Aparece el apia salvaje Unico lugar donde aparece Pero cuesta un huevo Que sale A ver ¿Quién me sale? Para que no pija Dale Ah está Y bueno Y nada Así que bueno Gente A ver No Vamos a ver Si puedo hacer algo más Y vamos a terminar el video No sé Que más puedo hacer acá Un yugon Joder Puta no se muere con Aguantan bastante Estos Aguantan bastante Estos A ver Que más puedo hacer acá No no Vamos a dejar acá Me parece Vamos a ir ya Para Isla Inta Y vamos a dejar ahí Porque no se puede Nadar acá Porque Tiene el problema De la isla Del lugar donde estaba Articuno Que no se puede nada Así que vamos a ir A Isla Inta Que es nuestra lancha Increíble Y vamos a dejar aquí Sí, sí Vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Vamos a ver Vamos a Explorar Isla Inta Y ver Que quiere el Team Rocket Con los pokémones Así que bueno Les saludo Lord Chaios al 44 Espero que les haya gustado Si quieren comentar O favoritos O ustedes que quieran Y bueno Un gusto nuevamente Nos vemos Hasta luego